Para analizar lo que pasó el día de ayer, tú dijiste, si va a votar mucha gente, se transforma en una legitimización de la herencia de la dictadura, y votaron 3 millones de personas. ¿Cuál es el análisis hoy, entonces? A ver, nosotros dijimos que, en realidad, sí, una masiva y contundente votación habría sido precisamente eso. Ya. Lo que pasa es que 3 millones de personas, igual es harto, no estoy diciendo que no sea nada, igual es un número considerable. Para lo que es, 22%, 22% del universo. Para lo que es, normalmente, las primarias, en cualquier país donde se hacen primarias, es un número internacionalmente mayor de ellos, ¿no? Pero nosotros, igual sacamos conclusiones positivas de eso, porque antes de las primarias, nosotros hablábamos de un número de votos en disputa, que era de 7 millones. 7 millones de personas que nosotros deseamos no iban a votar ni por la concertación, ni por la derecha. Ya. Estaban descolgados. Que no, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Porque las últimas elecciones, ellos sacaron entre 4 millones y medio y 5 millones de votos, que era... Que nosotros no teníamos la claridad respecto a cuál era el voto duro de la concertación. Ese voto militante, ese voto histórico, que es muy difícil que tú convenzas de que no voten, que cambien. Dar los vueltas. Dar los vueltas. Nosotros estábamos entre 4 y 5 millones, pero ayer nos dimos cuenta que el voto duro, real de la concertación y de la alianza son 3 millones. Oye, Marcelo. Lo que se puede dejar, 10 millones de votos. Claro. 10 millones en disputa. 3 más de los que tú pensabas en un comienzo. Y eso nos deja una puerta, un terreno de siembra y de lucha por instalar un proyecto distinto al duopolio de derecha que tenemos hoy día, que nos facilita, por decirlo así, el trabajo. Es mucho más la gente sobre la cual tú puedes calar con un proyecto político que intente instalar esta idea de la sociedad de derechos, que es la que nos interesa a nosotros instalar. Tú has hablado en innumerables ocasiones de este duopolio de derecha. Me imagino yo, así pero no sé, especulando, el día de ayer te preocupaste realmente de lo que estaba pasando o estabas en el asado con la familia, en otra... No, yo tenía una reunión con el director de mi tesis de doctorado, así que estuve en eso. ¿No estabas muy preocupado de lo que pasaba entonces, de números, porcentajes? O sea, después de almuerzo, porque almorcé, tuve un largo almuerzo ahí familiar, digamos, y después de almuerzo me fui al comando y ahí empezamos a mirar los números, los datos, dimos entrevistas. Y hasta las 11 de la noche estuvimos dedicados al tema presidencial y de las primarias. Ahora que estamos en tesis de derecha, que ya pasaron estas primarias, en las cuales había muchas especulaciones, vaticines, ya tenemos los resultados ahí concretos, pragmáticos. ¿Qué cambia en tu campaña? ¿Cuál es la visión en la que te proyectas ahora? A ver, mira, nosotros sacamos, no sé si cuentas alegres, ¿no? Porque en realidad en esto sacar cuentas alegres no es... nunca es bueno. Porque al final todo gana, amigo. Claro, al final, pero para nosotros es muy importante, porque tú tenés que pensar que nuestro proyecto está instalándose, está tratando de romper lo establecido. Paradigmas. Está tratando de ilustrar a quienes votan de ideas diferentes, de la posibilidad de construir un país que no sea de negocios, de acumulación capitalista, de lucro, de rentabilidad del capital, que es lo que hoy día tenemos. Entonces es muy difícil romper paradigmas. Eso lo sabemos, la ciencia te lo dice, ¿no es cierto? En general las sociedades se conducen con normas y pautas preestablecidas. Con conductos regulares y lógicos. Conductos regulares, lógicos, ideas predeterminadas, costumbres, ¿no? Y romper eso genera... necesitas tú mucha energía. Es como una curva, ¿no? Cuando tú tienes una curva que viene en pendiente negativa, 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 y cuando cambia a pendiente positiva y se da vuelta, ese punto de inflexión es un punto de mucha energía. Y normalmente lo que uno espera, cualquier análisis te va a decir, si la pendiente viene descendiendo, lo que viene después es que siga descendiendo. Nunca te anticipan el punto de inflexión. Los puntos de inflexión siempre son inesperados. Pero eso requiere una fuerza y una energía mayor. Entonces, cuando a ti las circunstancias te abren el espacio, te dejan, mira, hay 10 millones de votos. Es más de lo que... En el fondo, ¿qué es lo que nosotros decimos? La concertación y la alianza, juntas, lo más duro que tienen, lo más inamovible son 3 millones de 13 millones. 3 de 13 millones. Por lo tanto, te quedan 10 millones más factibles, más dúctiles, más abiertos a un cambio. Y esa es la buena conclusión que nosotros sacamos. Al ser más abiertos a un cambio, entonces estamos en igualdad de condiciones con la concertación y con la alianza para disputarle el terreno político. ¿Y qué decimos nosotros? El 30%, fíjate, incluso con el 20%, el 20% de esos 10 millones, con el 20%, 2 millones de votos, nosotros entramos en segunda vuelta. De todas maneras, porque la derecha no va a sacar nunca 2 millones de votos. Nunca va a sacar 2 millones de votos. No lo ha sacado hasta ahora y no lo va a sacar ahora. Entonces tú, con 2 millones de votos, entras posicionado en segunda línea. Y son 2 millones de votos de 10 millones. Entonces, si tú lo ves, no es tan difícil. O sea, además nosotros pensamos que el voto joven no estuvo presente ayer. Y donde nosotros tenemos mayor incidencia, donde tenemos mayor credibilidad y mayores repercusiones, es precisamente en el voto joven que se resistió a participar ayer y que se ha repolitizado. Y que es político. Se toma colegios, se toma universidades, expresa su voluntad política y quiere cambios reales. Entonces, si tú lo miras así, lo que nosotros decimos es que tenemos buenas posibilidades. Tantas buenas posibilidades como la concertación y la alianza de mantenerse en el poder. Yo recién nombraste a los jóvenes y te quiero comentar que el equipo de Mentiras Verdaderas, en general un equipo bastante joven, salvo honrosas decepciones como Juan Pablo Tapia o Freddy, pero en general el equipo es bastante joven. Y un momento en que nosotros saltamos de alegría cuando nos dimos cuenta que esta desacreditada clase política, que siempre se está tapando la boca, que no quiere decir las cosas. Marcel Clot sale con este video donde dice las cosas, pam, pam, vino, vino. Nosotros nos paramos y aplaudimos. Este es el Marcel Clot de las redes sociales y posteriormente aquí mismo su protagonista nos cuenta qué pasó en este video. El día que nosotros terminemos con la FP, todos los trabajadores tienen que parar. Estar o nacional, y nunca más un trabajador vuelve a trabajar hasta que no se termine con la FP. ¿Entendido? Esa es la única manera, porque de otra manera el equipo va a ser yo. Voy a tener que ir a jugar, voy a... Si no ocurre una cosa así, ¿qué voy a tener que hacer yo? Bueno, mira, ir a conversar con el weón del presidente de la asociación de AFP. Miren, nosotros queremos nacionalizar este problema. Y luego le van a decir a la cresta, nosotros no vamos a aceptar esto, vamos a recurrir a los tribunales de no sé cuánto, para acá, para allá, que esto que el otro. Así que hágalo, a ver si se atreve. Si yo no tengo poder para hacerlo, ¿y quién le da ese poder a uno? El día que yo digan educación pública, gratuita y universal, no solamente tienen que parar toda la universidad y ser tomar las universidades, sino que el país entero tiene que pararse. Y eso es como... Mira, eso ocurre, y no hay más palabras. Me gustó este video. Me gustó este video. ¿Por qué Marcel? Porque siento que gran parte del descrédito de la clase política actual es precisamente por lo que te decía al momento de presentar este video. Que existen muchos silencios, muchas cuestiones encriptadas, oscuras. Mucha hipocresía. Mucha hipocresía, pero creo que al final la política, en la moneda se maneja de la misma manera. Y todo se maneja así. Y todo se maneja... Tú eres bueno para la chucha en general, ¿te gusta? En general, sí. Pero no de grosso calibre, eso, sí. Soy chileno, como buen chileno tengo las costumbres, las buenas costumbres de los chilenos. Pero yo quería aclarar una cosa, dos cosas respecto a ese video. Ese video lo subimos nosotros. Ese video es de una visita que yo hice a Iquique. Y el comando allá tenía un cabro que andaba todo el día con la cámara grabándome todas las tonteras que yo dije. Y todas las conversaciones que hicimos. Y esa era una reunión donde habían estudiantes, trabajadores, y estábamos hablando coloquialmente de cómo debería enfrentarse. Y hay una parte que dice ahí, y quienes me dan ese apoyo, yo digo los trabajadores. Pero como ese video fue subido de mala leche, porque lo sacaron, lo sacaron del video general donde yo aparezco cantando. El original, está en el original, está ahí, cualquiera lo puede ver. Se llama Iquique 2. Se subió ahí. Y donde aparezco contando, conversando con gente, paseando, en marcha, riéndome con la gente en las ferias. Y lo sacan de ahí, y lo ponen así, el video prohibido de Marcel Cruz, y lo subtitulan. Y en el subtítulo ponen, cuando yo digo los trabajadores, ellos ponen los hueones. Mala leche. Una vuelta a tuerca ahí. Mala leche, eso lo hizo el de Clinic. Mala leche. Nosotros cambiamos los gesés y le pusimos ahí los trabajadores tal como está... ¿Le pusieron los trabajadores? Le pusimos los trabajadores. Nosotros pusimos la chuchada donde tenía que ir. Donde correspondía. Donde correspondía nomás. Lo inventamos chuchada. Y ahí yo explico claramente la idea, ¿no? Porque lo que yo digo es lo siguiente. Mira, cuando nosotros vamos a poner en marcha el poder constituyente, lo que la gente tiene que entender es que es esto. No porque yo llegue a ser presidente de Chile. Van a cambiar las cosas. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo puedo firmar un decreto, por ejemplo, de convocar a la Asamblea Constituyente. Y si efectivamente se confabulan el Parlamento, el Ejército, el Tribunal Constitucional, pueden desestabilizar el gobierno. Rápidamente lo pueden hacer. Entonces, ¿de qué manera nosotros como país le hacemos ver a las instituciones políticas de Chile que el país exige una Asamblea Constituyente, que haya movilización, que los estudiantes salgan a las calles? Cuando yo digo, vamos a nacionalizar el cobre. Lo que yo espero, y lo conversé con el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre ahí mismo, le dije, ustedes tienen que detener la producción de cobre y no volver a producir el cobre hasta que no sea nacionalizado. Ese es un hecho político que obliga a las instituciones del Estado a aceptar la voluntad política, popular, de la mayoría, de recuperar el cobre. Lo que nosotros estamos diciendo es que si queremos refundar Chile, si queremos otro país, no solo tenemos que votar, tenemos que movilizarnos, porque todo está hecho para que no hayan cambios. Para el status quo. El status quo. Entonces, hay que forzar políticamente la situación para hacer los cambios. Y eso es lo que yo estaba explicando. Porque si yo simplemente firmo un decreto, lo que hay que entender es esto, la política es poder. Detrás del presidente de la República hay un poder. Y en Chile, ¿cuál es ese poder hoy día? ¿Cuál es el poder que tenemos hoy día? Luoxic, Mate, Angelini, las multinacionales, los bancos, las grandes mineras. Bueno, ellos tienen el poder en Chile. Y los políticos hoy día sirven a esos poderes. Entonces, si yo quiero cambiar, llego a la moneda, con un poder formal, los poderes fácticos, reales, que operan en este país, están detrás. Yo lo que necesito es equiparar frente a ese poder, otro poder. Homologar la fuerza. Homologar la fuerza. Y esa fuerza la puede dar exclusivamente el pueblo de Chile, movilizado, articulado, en organizaciones sindicales, en centros de estudiantes. Es el día que nosotros convoquemos a la Asamblea Constituyente en Chile, tiene que movilizarse el país entero. Un millón de personas en las calles exigiendo Asamblea Constituyente. Centros de estudiantes haciendo declaraciones. Marcel. Sindicatos movilizándose para exigirle al Tribunal Constitucional, al Parlamento, que se haga valer la voluntad soberana del pueblo de Chile de tener una nueva constitución, porque esta es autoritaria, no es democrática. Antes de continuar con nuestra conversación, quiero que revisemos específicamente la parte en la que dicen los trabajadores, para que nos vaya quedando claro a todos el subtítulo también que tiene Mentiras Verdaderas. Veámoslo. El día que ellos digan educación pública, gratuita y universal, no solamente tienen que parar toda la universidad y ser tomar la universidad. Ahí quedó claro, quedó claro. Los trabajadores, dice clarito. Dice claro. Pero ellos le pusieron, bajaron incluso el audio y le pusieron a la ley. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Pero les fue re mal, porque al final se convirtió en trending topic. A todo el mundo les gustó. Y primero, primero, bajaron los comentarios, porque eran tan positivos los comentarios que los eliminaron. Ya no se podía comentar. Y después bajaron los me gusta, porque eran tanto los me gusta que bajaron. Y finalmente bajaron el video. Oye, Marcel, a propósito de videos y esto de las redes sociales, que se transforma también en una herramienta protagonista en las campañas, sobre todo de los independientes, me gustaría revisar este otro video, donde vemos a otro Marcel Claude. No siempre hace Marcel Claude con el sueño más fruto, te voy a preguntar de eso después. El serio. El serio Marcel Claude. Queremos ver ahora a este Marcel Claude. ¿Y cuál es este? Rincón Bolivariano. Rincón Bolivariano. En Valparaíso. Valparaíso. Oye, señor director, a propósito de que a mí también me gusta la música, para el guitarreo. ¿Puedo tocar alguna cancioncita, no? Sí, no sé. ¿Tenís una? ¿Me pasa ahí la vihuela? Oye, por si acaso... La vihuela, el término de los videos. Esa canción es del gitano Rodríguez, ¿viste? Del gitano Rodríguez, ¿viste? Ustedes los peladores. ¿Por qué? ¿Había una discusión? Sí. Aquí está. Está finadita. ¿Y qué pasa con esto? No sé, ¿tú le pegás? Está charcona. Ahí. Voy a cantar una canción de una... Bueno, estamos al aire. Estamos al aire. Ah, estamos al aire. Que mentira verdadera, así. Este, bueno, esa canción la canté en Valparaíso, el viernes pasado parece que fue, en el rincón bolivariano, y como esta candidatura, yo diría que se... nació en Valparaíso, esta candidatura. Nació en el 2011 en Valparaíso, yo fui a una conferencia a la Upla, ahí fue el primer destello de esta candidatura, el primer puntapié inicial, fue a una conferencia, estaba tan llena la universidad, tan llena, yo iba entrando y los estudiantes me decían, profe, nosotros también queremos entrar, bueno, pero entro, le decía yo, pero si no se puede, me... Bueno, a ver, y entre ellos en realidad estaba eso de bote a bote completo. Entonces hablé con los estudiantes y les dije, bueno, y no hay un gimnasio donde podamos hacer esto, no, no hay ninguna cuestión, aquí o en ninguna parte. Y en la calle le dije, bueno, no puede ser, y salimos a la calle, y pusieron los parlantes y todo eso, y eran unos 6.000 estudiantes que estaban todos en la calle, y ahí fue la primera vez que se corrió eso de un marcel presidente. Y después... E hice este tema que suena más o menos así, Alberto, estoy como atrobador. Después, hace como un metro, estuve, fui a Valparaíso de nuevo, fui a la Universidad Católica. ¿Estás hablando más que Serrata antes de tocar? Sí, estoy como Arjona. Es que... ¿Cómo fue lo...? Es que, bueno, son los... Son los trovadores así. Los trovadores son así. Entonces, fui a la Católica... ¿Ya? ...lleno. Y después fui de nuevo a la Universidad de Valparaíso. Estaba tan lleno que sacaron la conferencia de calle, fuimos a la plaza Sotomayor, y ahí arriba de una tarima con un megáfono hablamos. Y era tanta gente así que, bueno, ahí claramente la candidatura tomó una... Otro ribete. Un ribete distinto. Y yo debía esta canción a Valparaíso, por eso que la toqué cuando estuvimos en una comida el viernes pasado. ¿Y la podemos replicar ahora? ¿Y la podemos replicar ahora? ¿Tú la contaste? Ya, yo te hago una segunda voz, pero estoy muy tomadito. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible en la pobreza? Yo les quiero contar lo que he observado, para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, y un manto de tristeza fue cubriendo, los cerros con sus calles, los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovina, con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que luchó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo. No se puede dejar sin que nos falte, labrera, el viento, sur, los volantines. Y el pescador de jaibas que entristece, nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza ¡Qué grande, Marcel Cló! Uno que toma la guitarra y sirve de raro, porque todos dicen que canta y al final son como las pelotillegues y funcionó perfecto. ¿Y que sabes lo que pasa? ¿Sí? Que antes de yo ser egoísta, antes de estudiar, antes de cualquier cosa, Yo desde los 10 años me dedicaba a la canción, pues a contar. ¿Y pensaste en algún momento estudiar música o algo? La idea, sí, es algo que yo quería hacer. Pero no fue por distintas razones, básicamente también por el interés político, pero este siempre ha sido mi más neta y propia identidad. ¿Qué sabes de cordillera? ¿Qué sabes de cordillera? Si tú naciste tan lejos, hay que renunciar la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio. Y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños, mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. Y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños, mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. Sí, pues también un clásico. Oye Marcel, volvamos al tema que te estaba mencionando antes de guitarra. Porque tenemos un hombre aquí mucho más suelto, más relajado. Pero hay algunos, siempre desde el prejuicio que postulan esto de que Marcel Clot está siempre tan enojado. ¿Por qué crees tú que sea eso? Lo que pasa es que en este país se ha acostumbrado mucho esto de hacerse el chistosito, el gracioso y el simpático. Y yo no soy así. O sea, cuando hay que ser simpático, cuando hay que ser gracioso, somos graciosos. Pero yo me tomo en serio la política. Y yo me tomo muy en serio lo que está pasando en Chile. Yo creo que lo que está pasando en Chile no es para andar muerto en la risa. No te puedo decir, mira, en Chile la pobreza es tan grande, en la desigualdad, mira, muy preocupado por esta situación. O sea, tú no puedes plantarte así. En Chile la cosa no es para la risa. Cuando a ti te dicen que hay mujeres que usan pañales desechables, y han habido supermercados en Rancagua que fueron condenados por usar, para obligar a las mujeres a usar pañales desechables, porque no las dejan ir al baño en sus cajas, eso no es para la risa. No es para andarlo contando así muerto la risa. Y se ha vuelto la política muy bufonesca en ese aspecto. Exactamente. Y muy hipócrita también, ¿no? Esto de la sonrisa, de exigirte que tú te sonrías. A mí me parece que hay momentos en la vida para reír, hay momentos para llorar, hay momentos para ser serios. Y a mí la política es en serio. Y yo creo que también acá nosotros intentamos ponerle seriedad a esto, porque no puedes tú hablar de que Chile está muy bien, o de que en Chile las cosas marchan de lo mejor, cuando no es así. Y eso produce enojo, produce distancia respecto al estilo gracioso con que se tienen que contar las cosas. Yo prefiero ser honesto. Y si parezco serio, porque ellos confunden, ¿no? Además hay una descalificación ahí, porque tú puedes estar serio, no necesariamente estar enojado. Y en Chile se utiliza también la descalificación. Como un sínimo de molestia. Como de molestia. Y tú puedes estar perfectamente... Si tú no estás dando una prueba muerto de la risa, ni haciendo clase muerto de la risa. Claro. Puede hacer un chiste de repente, un comentario irónico, pero en general hay momentos en la vida que hay que ser serio, hay que comportarse seriamente. Y yo creo, entre otras cosas, que en la televisión hay que también mostrar esa faceta de la persona humana. Porque tenemos que ponerle seriedad a lo que se hace en Chile. Hay muchas autoridades que no son serias, que no actúan con responsabilidad, que son hipócritas, que te dicen una cosa de frente y después te dicen otra cosa por la espalda. Y todas esas cosas van construyendo una falta o una farsa, una hipócrita manera de presentarse, ¿no? Y hay cosas en Chile... Y quizás también por ahí pasa el descrédito de la clase política en general. Y por eso pasa el descrédito.